Bajo la dirección de Juan Carlos Wilka, de la promoción 1998. El primer tema pertenece a la banda de Rock Europeo. La cuinta final. ¡Fuertes aplausos! Listo, preparados. En la dirección, Juan Carlos Wilka. ¡Fuertes aplausos! Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos. Vamos. Vamos. Continuamos. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 A continuación, tenemos entrega de reconocimientos a los alumnos destacados de la banda. Invitamos al señor César Montesinos. Adelante, señor César. César Montesinos. Es alumno. Usted va a ser el encargado de hacer la entrega de los reconocimientos. Primer reconocimiento al señor Juan Jorge Mendoza Santos de la promoción 2001. ¡Aplausos! En mérito a su constante participación como directivo, organizador, músico, productor audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡ livedNER! ¡Gracias! 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 El siguiente tema, cuando llora mi guitarra, de Augusto Polo Campos, una melodía que expresa sentimientos de soledad, de tristeza, y se centra en el dolor, el sufrimiento, y se encuentra el consuelo, ¿en dónde? En una guitarra, atención, cuando llora mi guitarra, aplausos. ¡Gracias! La guitarra 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 Cuando llora mi guitarra La 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 guitarra Gracias. 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 A ser uno de los jugadores y pilares de la banda. Y su constante participación en diferentes eventos sociales y musicales. Adelante con el reconocimiento. Muy bien, se hace el reconocimiento. A Percy Amanqui Quispe. Fuertes aplausos. Siguiente reconocimiento para Iván Ticona Mamani. También de la promoción 1997. Perfecto. Invitamos a Dante Salcedo Valverde. Promoción 1983. En mérito va a ser uno de los jugadores y pilares de la banda. A ver, adelante. Querido público, buenas noches. Es para mí un honor el día de hoy hacer la entrega de este presente. A la persona que ha hecho posible que todo este grupo humano seamos unas personas que querramos y amamos mucho la música. Es el profesor Dante Salcedo, nuestro profesor de colegio. Es el que nos ha visto crecer durante todo este tiempo. Nosotros como exalumnos estamos eternamente agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. No solamente por la enseñanza musical, sino por la enseñanza de ser una gran persona y como formador, profesor Dante, de buenos músicos y de buenas personas. Muchísimas gracias, profesor. Lleve este recuerdo a nombre de los exalumnos de su colegio. La verdad no me esperaba este reconocimiento. Como ya lo dijo, soy parte nada más de esta familia musical que tengo en este caso con los diferentes exalumnos de las diferentes promociones. Y solamente puse un granito de arena, pero ellos ya me han superado. Muchos están ya en otros niveles. Y bueno, pues lo importante es que no se olviden de su colegio. Y bueno, pues solo decirle muchas gracias a todos. Y la verdad que me siento muy emocionado por estar presente acá. Gracias. Muy bien, perfecto. Continuamos. Ahora sí, 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 sí. Ritmo y sabor. El tema... Caballo Viejo. Autor... Simón Díaz. Caballo Viejo inicialmente fue compuesta en el año 1972 en ritmo venezolano. Pero después se hizo popular en versión cumbia. Damas y caballeros. Señoras y señores. Con ustedes... Caballo Viejo. ¡Aplausos! 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 Música 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 Aplausos Vamos a continuar en esta ocasión Pachacute El Conquistador Autor José María Valle Riestra Pachacute El Conquistador Es una fantasía incaica Escrita a inicios del siglo XX Y basada en la historia del noveno inca Cusi Yupanqui Más conocido como Pachacute Conquistador De varios pueblos Damas y caballeros Señoras y señores Con ustedes Pachacute El Conquistador Música 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 A continuación, marinera Arquipeña, con fuga de Pampeña, a orillas del río Chile. Y después, una canción que identifica a los amigos de Caima, a nuestras amigas vecinas de Caima. Muy bien, muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? Dirige Juan Carlos Wilka, de la promoción 98. ¡Gracias! 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 A los amigos de la banda Reconocimiento para Wilson Kondo Mamani Por su destacada participación durante 10 años Vamos a invitar al profesor Juan Carlos Wilka Para que haga entrega de este reconocimiento a Wilson Kondo Mamani Muy bien, muy bien Wilson Kondo Mamani va a recibir este reconocimiento Por parte del licenciado Juan Carlos Wilka Fuertes aplausos Siguiente reconocimiento Invitamos a Guillermo Velázquez Gallegos Amigo de la banda Partícipe de la Fundación de la Banda de Música Valoramos todos los esfuerzos Que ha contribuido la banda El señor Guillermo Velázquez Gallegos Juan Carlos Wilka Realiza la entrega de este reconocimiento Fuertes aplausos Siguiente reconocimiento para César Montesinos Flores César Montesinos Otra vez Se va a hacer entrega de este reconocimiento a César Montesinos Bueno, antes de entregar buenas noches con todos Para mí es un honor y un placer entregar a un gran amigo Un gran compañero de la música Muchas historias, anécdotas tengo con él Solo quiero contar una no más Yo en el año 98 Tuve que retirarme de la banda por unos meses Yo tocaba el saxo alto Y él es el que cogió mi saxo alto Pero lo dejé en muy buenas manos César Montesino Muchas gracias Tú eres una pieza muy importante en la banda de los dos alumnos Todos nosotros reconocemos eso Y él desde muy lejos Siempre está atrás de nosotros ¿Dónde están? ¿Cómo es el ensayo chicos? Falta esto, falta aquel Entonces es muy merecido Y creo que es muy poco A lo que tú has hecho Y lo que vienes haciendo desde hace muchos años Fuerte palma para nuestro amigo César Montesinos Reconocimientos a invitados De la banda de exalumnos del Colegio Nacional Honorio Delgado Salinosa Invitamos a la señora Alexis Cereza Pacheco Arán Adelante por favor Para que pueda también recibir este reconocimiento Fuertes aplausos Para la señora Alexis Cereza Pacheco Arán Siguiente reconocimiento Para el señor Luis Manchego Pineda Luis Manchego Pineda Fuertes aplausos Siguiente reconocimiento Para César Alberto Chukicondor Torres César Alberto César Alberto Chukicondor Torres También va a recibir Su reconocimiento Fuertes aplausos Finalmente Finalmente Reconocimiento Para Pascual Vélez Castro Pascual Vélez Castro Fuertes aplausos San Juan San Juan Vélez Castro Aplausos 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 Barrios Yufra. Fuertes aplausos para Jesús Barrios Yufra. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jesús. Ahora sí, sí, sí. Vamos a continuar. Vamos a esperar al licenciado Juan Carlos Wilkamp. Muy bien, muy bien. ¡Listos, preparados! ¡Continuamos! A continuación, el tema. Mambo de Johnny. Mambo es un ritual musical y danza del país de Cuba. Mambo de Johnny. En tres, dos, uno, adelante. ¡Mulco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Damas y caballeros, señoras y señores, por favor, les voy a pedir a todos los presentes ponernos de pie. Licenciado Macarro Wilka, continuamos, seguidamente, digno del Colegio Nacional Emblemático, Honorio Delgado Espinosa. El Colegio Nacional Emblemático El Colegio Nacional Emblemático Arte, ciencias y letras reciben el aporte de tu juventud. Ya de pismo, gimnasia y deporte, me regalas a nuestra salud, demostrando que en las competencias, muchos hombres valiosos pasaron por tus clases y aún pasarán, que el honor ha dado a la patria, cada vez más valores será. Tus maestros serán ejemplares, tus alumnos lo futuro serán, y aclamados por todos tu nombre, a la blanca y heroica ciudad. Soy un honor, disciplina y estudio, haces por ellas las dos. Tu colegio honorio delgado, aquí pararás y al Perú. Un colegio honorio delgado, aquí pararás y al Perú. ¡Que vive el colegio honorio delgado! ¡No se escucha! ¡Que vive el colegio honorio delgado! ¡Más fuerte! ¡Para todo el mundo! ¡Que vive el colegio honorio delgado! ¡Palmas! Muy bien, muchas gracias, damas y caballeros, señoras y señores, vamos a demostrar el cariño y vamos a reconocer a la banda de ex-alumnos del colegio nacional emblemático, honorio delgado de Espinosa, con fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Gracias. De esta manera, señoras y señores, ya hemos cumplido un pido con el concierto de gala en la Plaza de las Américas, en el Distrito de Cerro Colorado. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Bien, amigos, de la revista Prende y Apaga, el concierto de gala aquí, en la Plaza de las Américas del Distrito de Cerro Colorado. Un espectáculo de fuegos artificiales en el cielo debido a estas bodas de plata que están cumpliendo la banda sinfónica del Instituto Educativo. o Honorio Delgado Espinosa con este espectáculo de luces en el cielo ellos celebran un año más de fundación en donde delitaron el día de hoy a todo el público en general a un concierto de gala en la plaza de las Américas del distrito de Cerro Colorado como banda invitada también tuvieron a la banda sinfónica del Colegio Nacional Independencia Americana donde también nos ha delitado con diferentes temas pero cerró la banda sinfónica del Colegio Honorio Delgado Espinosa que nos ha delitado con bastante temas variedad de temas, temas nacionales, internacionales y locales también sus bodas de plata el día de hoy festejándolo con música lo que caracteriza a la banda sinfónica y también el compromiso y la unión que han tenido para que se lleve a cabo este concierto y amigos nosotros hemos estado desde un inicio desde este concierto llevándoles en esta transmisión todos los bonitos temas que han tocado y también agradecer a todas las personas que han compartido la transmisión para que puedan también enterarse de cómo es que ha celebrado también este concierto bien amigos entonces agradecemos a todas las personas que nos han acompañado durante toda esta transmisión la transmisión llegó a su fin nosotros también nos despedimos para poder recargarnos también energías porque estas horas de la noche nos hemos quedado transmitiendo para todos ustedes agradecemos siempre la sintonía que nos dan gracias Gracias.